Nos acompaña vía Skype la joven Gisely Luis Ovalle. Ella viene a hablarnos acerca de rehabilitación, el proceso de su reapertura, todo cuanto tiene que ver con rehabilitación post-encierro, ¿verdad? Se podría decir. Así que, buenos días, Gisely. Placer de tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Gracias por permitirme compartir con ustedes en este espacio vía Skype, haciendo uso de las herramientas tecnológicas en este distanciamiento social. Quiero decirles a todos los que nos están viendo en el día de hoy a través de su plataforma digital y medios de comunicación, que la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filiar San Francisco abrió sus servicios a partir del 18 de mayo. Iniciamos con un horario extraordinario, porque en aquel entonces estaba el toque de queda hasta las 5 de la tarde. Y ahora ya estamos trabajando en horario regular, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Estamos aplicando un protocolo de bioseguridad para hacer frente a la no propagación del COVID-19. Este inicia desde la entrada al centro. Vamos a decir mayormente desde la programación de la cita vía telefónica. Estamos pidiéndole a las personas que puedan programar su cita vía telefónica o vía WhatsApp que nos llamen, un representante estaría asistiéndole y también le estaría dando las instrucciones para que vengan con las medidas que estamos, o sea, con las medidas que las personas tienen que llegar aquí al centro para poder recibirla. Por ejemplo, se le está solicitando a todas las personas que vengan a recibir consulta, que vengan con sus guantes, que vengan con una ropa manga larga, con su mascarilla. Y personas que no vengan bajo esta condición, bueno, pues no les estamos permitiendo el acceso. Por eso, antes de programar su cita, se les explica cuáles son las condiciones para permitir su ingreso a la institución. Hemos señalizado desde las aceras hasta la institución de manera interna, todo el piso está completamente señalizado con las indicaciones de distanciamiento. Nuestro personal fue capacitado en el protocolo de bioseguridad que estamos implementando, que está avalado por el Ministerio de Salud Pública para la prevención del COVID-19. No estamos permitiendo que las personas que van a recibir algún servicio de aquí vengan con un acompañante que sea menor de edad o que sea mayor de 60 años. Todas las sillas están ubicadas con dos metros de distancia. Nuestro personal está completamente equipado. El personal terapéutico y médico tiene todos los equipos de bioseguridad, trajes, guantes, mascarillas, gafas protectoras, protector de máscaras, protectoras. Y todo nuestro personal de atención al usuario también cuenta con estas medidas de protección. Estamos trabajando en base al 50% de nuestra capacidad. Ahora mismo solamente hemos aperturado el centro que queda próximo al Hospital San Vicente de Paúl para poder cumplir con este distanciamiento social que ha decretado la Presidencia de la República en base al 50% de operatividad de las imprensas. Como le dije, estamos trabajando con el 50% de nuestro personal y también estamos recibiendo el 50% de las personas que siempre reciben nuestro servicio. Ha sido totalmente la apertura. Gracias a Dios, las personas ya están más educadas. También nosotros en todas las áreas de espera tratamos de educar a nuestros pacientes. Se han apegado los pacientes. Tengo que reconocer muy rápido este protocolo de atención. El personal está muy dispuesto y atento a la desinfección constante de todas las áreas y utensilios que se manejan aquí en la institución. Hemos tenido un soporte muy bueno de parte de las aseguradoras de manera digital. Así que ya las personas pueden venir regularmente. Pero sí, tienen que programar primero su cita y apegarse al protocolo de bioseguridad que estamos implementando. Yo te hice una pregunta. Una pregunta. Ok, adelante, Francis. ¿Qué representa para, cuando habla del 50% del personal lo entendemos? Ahora bien, ¿qué cantidad de usuarios ustedes están recibiendo cada día acompañando? Nosotros regularmente, diario, cuando estamos trabajando de manera habitual, recibimos alrededor de 300 personas diarias. ¿Cuánto? Ah, 300 personas diarias, regularmente. Un importante número. Sí, un día regular son 300 personas diarias sin tener esta situación del pobre encima. Ahora mismo, el primer día de nuestra apertura, hemos ido evolucionando porque las personas todavía en su casa tienen un poquito de temor, pero hemos hecho un espo publicitario para que las personas vean el procedimiento, cómo se está trabajando el distanciamiento, la preparación de todos. Y ahora ha podido incrementar un poco la asistencia de las personas al centro. En regular, todavía no alcanzamos la media, que serían 150 pacientes diarias, pero ya casi le estamos alcanzando verdaderamente. Bueno, ahí está, entonces, recordar, ¿verdad? Yoseli, ¿cuáles serán? Solamente estará trabajando el centro de representación que está cerca de los que están, ¿verdad? Muy bien, pues ahí está la información. Gracias a Yoseli, ¿verdad? Por la participación y por esta información tan importante para aquellas personas que necesitan... Es para que las personas tengan conocimiento de los teléfonos para que el programa sus citas. Ajá. Yoseli, si ahí mismo... Yoseli, perdón, y ahí mismo, resaltar los horarios. Sí. Adelante. 809-588-2715, horario de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde. De lunes a viernes, los estaremos esperando. Vámonos. No, muchas gracias. Hay que recordar algo que dijo Yoseli, es que la persona no debe ir acompañado de niños ni de mayores de 60 años. Es interesante eso, porque a veces hay gente que no tiene con quién dejar el niño, pero tiene que hacerlo solo, visitar solo el lugar. Así es. Y dejar el niño en algún sitio, ¿verdad? A no ser de que el niño sea el que venga a recibir las terapias, porque tenemos el servicio de intervención temprana y sí estamos aceptando los niños que tienen sus terapias, que se les da servicio de psicología. Es en el caso exclusivamente de los acompañantes, porque siempre la mayoría de nuestros pacientes siempre se auxilian de una persona que lo traiga, porque tienen movilidad reducida y así. Siempre es exclusivamente en ese aspecto. Pero si usted tiene algún niño que tenga alguna dificultad en el desarrollo, puede traerlo igualmente con toda la confianza del mundo, porque tenemos un equipo presto para eso. Cómo no, gracias, Yoseli. Un placer tenerte acá y gracias por las informaciones importantísimas para la ciudadanía. Rehabilitación ya abrió y tiene estas regulaciones, pero está dando el servicio que acostumbra dar.